El agresor es específicamente pareja y excedente. El agresor es específicamente pareja en 24 casos. El resto de casos son familiares, delincuencia común o personas conocidas. Y de estas específicas de 24 casos que tenemos, donde el agresor es su pareja o su expareja, el grupo de edad más representativo son las personas entre los 25 a los 39 años. En cuanto a violencia no fatal, a los exámenes que tenemos de violencia no fatal, entonces tenemos entre niños, niñas y adolescentes que han sido valorados por un presunto delito sexual en lo corrido del año con fecha de corte a 30 de abril. Tenemos 5.831 valoraciones, de las cuales la mayoría de estas valoraciones son en las niñas con 4.961 casos. El rango de edad más representativo, las niñas entre los 10 a los 14 años. Y para los niños, el rango de edad más representativo son los niños entre los 5 y los 9 años de edad. Realmente las cifras entre los meses de enero a abril no varían de mes a mes. Hay un ligero aumento en el mes de marzo con 1.602 casos en relación con los otros tres meses del año. Sigue siendo, desafortunadamente, los días de la semana en los cuales más se presenta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, entre los lunes a viernes, que son los días en los cuales los niños se encuentran en su casa, que debería ser el lugar en donde están protegidos y deberían ser menos vulnerables, y disminuyen los fines de semana estas valoraciones por delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Frente al tema de los sitios del país en donde se presenta más estas valoraciones de delito sexual, continúa siendo la ciudad de Bogotá la que tiene la mayor cifra, con 1.031 valoraciones en niños, niñas y adolescentes, seguida básicamente por Antioquia, por el Valle del Cauca, y en cuarto lugar está Cundinamarca en estas valoraciones. Hablando ya de mujeres en lesiones no fatales, entonces tenemos una cifra final de 5.808 valoraciones en mujeres víctimas de delito sexual, de los cuales, como les dije antes, el 85% está representado por niñas y adolescentes, y de las mujeres, el rango de edad en el cual más se presenta este tipo de violencia es entre los 24 y los 35 años. El agresor más común en estas víctimas, entonces aumenta allí a todo lo que es violencia de pareja y violencia de expareja. Los días de la semana en los cuales hay mayor violencia contra la mujer, hablando de violencia sexual, también son los días de semana, de lunes a viernes, y disminuyen los sábados y los domingos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!